hola bienvenido a mi canal pico y paten mi gallinero hoy día vamos a hablar un tema muy interesante veremos si nos conviene tener gallinas ponedoras o gallinas criollas como tú puedes observar en este vídeo yo tengo en este gallinero solamente gallinas ponedoras que es una raza híbrida llamada isa brown el objetivo de esta raza es solamente que se concentra en colocar huevos por ende yo debo al colocar un régimen de luz y darle alimentación de ponedoras obviamente puedo suplementar como tú ves el imagen con pasto de verde pero para que ella me pueda dar un huevo de manera regular tiene que comer y consumir alimentos de ponedoras en este segundo gallinero que tengo es un gallinero mixto tengo gallinas criollas como puedes observar tengo una gallina collonca tengo una gallina blanca tengo una gallina barrada mi gallo collonco eso es la gallina roja son isa brown y aquí que es lo que tengo un mix que me permite tener huevo verde huevos azules y la gallina isa brown lo que me da un huevo marrón lo que yo quiero tener en mi caso una bandeja de huevos coloridos que recordar que la puesta de huevos en los casos de la gallina criolla no es tan regular como el huevo de una gallina ponedora en el caso de la gallina criolla te va a colocar un huevo cada dos o tres días en el mejor de los casos por eso tú tienes que ver qué es lo que quieren conseguir con tu gallina si quieres tener huevos diarios si es así deberías tener huevo de gallina ponedora y si quieres una bandeja de huevo coloridos te conviene tener gallinas criollas ahora tienes que tener en cuenta que una gallina criolla son más resistentes a los cambios de temperatura y al frío más las gallinas ponedoras son más delicadas obviamente si lo que tú estás buscando es solamente tener un huevo más frecuente te conviene tener gallinas ponedoras ahora si lo quieres colorido diferentes tamaños plumaje tú debes tener una gallina criolla es lo más recomendable espero que esta información te haya servido recuerda suscríbete comparte y dale la like a la